Hola, mi nombre es Jean-Louis Gallard. Hoy voy a contarte una nueva historia que se titula Encuentro en un puente. Una noche, un pastor regresaba a casa a pie atravesando calles desiertas. En un puente que debía cruzar, vio a un joven apoyado en el borde, con la mirada fija en el agua oscura. El predicador sintió la necesidad de detenerse y decirle algunas palabras a este individuo, entregándole un folleto con el mensaje de salvación que tenía en su bolsillo. Pasaron dos años. El pastor ocupado en el campus universitario se detuvo en la cafetería, lugar privilegiado para los encuentros. De repente, al acercarse, un estudiante se levantó radiante. ¿No me reconoces? No, no recuerdo haberte visto antes. Yo sí te conozco. Nos encontramos en el gran puente, una noche, hace dos años, y me salvaste la vida dos veces. Estaba a punto de saltar al río, problemas familiares, fracaso en mis exámenes. Tus palabras me reconfortaron. Me instaste a confiar en Jesucristo. Vi las cosas de manera diferente. Renuncié a la idea del suicidio. Al llegar a casa, leí tu folleto. Luego empecé a leer la Biblia y encontré lo que me faltaba, a Jesús, mi Salvador. Ahora creo en Él. Unos días después de mi conversión, me reconcilié con mi familia. Luego retomé mis estudios. Todo volvió a la normalidad. Gloria a Jesús que me salvó y gracias a ti que me lo diste a conocer. He sido salvado de las aguas y he sido salvado para la vida eterna. Porque al recibir a Jesucristo en mi corazón he recibido la salvación y la vida eterna. En el libro de Jonás, capítulo 2, versículos 6 al 7, se nos cuenta la historia de este hombre, quien fue tragado por una ballena. Él describe lo que ocurrió en aquel momento. Arrastrándome a los cimientos de las montañas, me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos, se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, rescataste mi vida de la fosa. Sí, Dios es un Dios fiel, que cuida de cada uno de nosotros. Y por eso envió a su propio Hijo, su único Hijo, a morir en nuestro lugar en la cruz para darnos vida. Su palabra nos dice que cuando el afligido clama, el Señor lo oye y lo libra de todos sus temores. Les animo a clamar al Señor con todo su corazón y estoy seguro de que Él les responderá, porque Dios es fiel. Que el Señor los bendiga. Encuentre cada día una historia en